Brutal y histórico amigos Deportivo Pereira vence a un grande en la Copa Libertadores nada más ni nada menos que a Boca Juniors así es con el gol de Arley Rodríguez Deportivo Pereira derrotó a Boca Juniors por Copa amigos increíble e histórico lo que hace el cuadro matecaña antes de ver la reacción de la prensa argentina y latinoamericana a este triunfo histórico veamos la tabla de posiciones en donde el equipo Ceney se tiene 8 puntos es líder de su grupo seguido de Deportivo Pereira con 5 puntos Colo Colo también tiene 5 y Monagas de último con 2 puntos y empezamos con la reacción en la portada de los principales diarios deportivos del mundo el diario Az.com de España dice triunfazo del Pereira ante Boca Juniors por Libertadores el cuadro matecaña y su historia por Copa viajamos a Argentina en donde publicó así el diario lee la noticia Boca perdió el invicto y define todo en la bombonera así es Deportivo Pereira aprovechó un descuido en el fondo tras un penal mal sancionado ojo lo que dice la prensa argentina penal mal sancionado que tapó Romero el Sena y dice no selló su pase a los octavos que tal amigos para mí si fue penal pero en Argentina dicen no seguimos en Argentina en el diario Taze Sports Boca pagó caro los errores en Colombia y sufrió su primera caída coopera que tal amigos historia del cuadro matecaña en Argentina así publicó la noticia el diario TNT Sports Argentina publicó Boca perdió en Colombia con el tanto de Arley Rodríguez Deportivo Pereira venció en su casa un nuestro alcenicé por la Libertadores así es amigo el equipo de Almirón tiene que ganar la siguiente fecha de local para sellar su pase a octavos y bueno amigos yo me despido con este elogio del periodista argentino Pablo Giral que publica Deportivo Pereira venció a Boca lo alcanzó en la tabla y por el momento todos los equipos colombianos son puteros de sus grupos en la Copa Libertadores así es buen momento de los colombianos por Libertadores la sigan así bien amigos no olvides dejar tu like si son nuevos suscríbete y por favor activa la campanita me apoyaría un montón nos vemos la próxima chao 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 cha